Bueno, y como ya se lo habíamos anunciado, la alcaldesa interina Angélica Sosa nos visita esta mañana para hablar del proceso de transición que se está llevando a cabo en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias ATV, Marcela, por darme la oportunidad de poder explicar, de poder indicar que es un proceso democrático, es la democracia, está el alcalde electo y dentro de mis obligaciones de respeto, coordinación y sobre todo que Santa Cruz siga avanzando porque cuando uno la ama, lo que quiere es que nos vaya bien a todos. Si le va bien a la nueva autoría electa, al grupo de administradores que lo acompañarán, nos va a ir bien a Santa Cruz, más tomando en cuenta una terrible pandemia que justamente le toca entrar en una tercera ola. Puedo decir que en estos 13 meses ha sido trágico, jamás hemos aflojado ni bajado la guardia, pero bueno, se viene una tercera cepa, una cepa brasilera, como han anunciado los directores del CEDES, y está la ciudad preparada en ese sentido por responsabilidad administrativa. Con Santa Cruz iniciamos el 18 de marzo un proceso que la ley indicaba cinco días antes y cinco días después, abrí las puertas del gobierno municipal, el alcalde electo tiene, las oficinas que eran del alcalde Percy Fernández, oficinas cómodas, con salas, con secretarías, con todas las condiciones para que él pudiera ir recibiendo la información de una comisión permanente que trabajó también con nosotros. Y el día lunes entregué todo lo que indican, las matrices, las dudas, cerca de 18 carpetas de matrices y nueve carpetas de todo lo que se ha venido trabajando. Quiero expresar a Santa Cruz mi absoluta voluntad, mi absoluta transparencia. Siempre un político en estos procesos aprende. Perdí las elecciones, no quiere decir que en un futuro no vuelva, como dice la canción, volveré, pero en este momento quiero que le vaya bien a Santa Cruz. Bueno, y el proceso de transición, ya se han entregado todos los informes, ¿hay una comisión que se ha enviado por parte del nuevo alcalde electo al aquel día? Así es, una comisión de gente preparada que ha ido día a día. Es un trabajo de más de un mes, donde se han venido una serie de preguntas. Todo está en la nube en el gobierno municipal. Es un gobierno de dos millones de habitantes, con todo digitalizado, con un gran sistema que no solamente está en la central, está en todas las secretarías del gobierno municipal, que son 13, con tres direcciones generales. El nuevo alcalde tiene las competencias de revisar esa estructura, de modificarla en base a los desafíos que se le presenten, desafíos grandes, que son una terrible disminución económica, una terrible pandemia, un presupuesto que ya tenemos, el ex concejal municipal, que hemos aprobado para el 2021 con casi el 39% menos. Sí hemos dado prioridad a la salud, el 30%, tanto el 2020, que ya tenía un presupuesto disminuido, como el 2021 es para la salud, que es la prioridad. Yo estuve hablando con Luis Revilla, todos los alcaldes de las capitales de los nueve departamentos, vamos a hacer una carta a las nuevas autoridades, donde de forma general nos hemos puesto de acuerdo de poder explicarles cuál es la situación económica de todos los municipios venidos a menos por una terrible crisis sanitaria, la pandemia, la más grande de las últimas décadas, y una crisis lógicamente económica. Pero cada alcalde tiene que proponer con la asociación público-privado, con las acciones creativas, con el descuento de impuestos, siempre cuidando al ciudadano, el poder seguir avanzando en una ciudad que demanda muchos servicios, tiene muchos problemas y es una ciudad como Santa Cruz de la Sierra en constante crecimiento. ¿Eso quiere decir, alcaldesa, que usted no se va a alejar de esta institución, de la alcaldía de nuestra ciudad, va a seguir trabajando? Yo voy a trabajar, lógicamente, desde la instancia privada, soy la vicepresidenta de un partido que ganó 18 concejales en provincias, voy a trabajar como lo quería nuestro líder, el ingeniero Percy Fernández, que hasta el 3 de mayo sigue siendo el alcalde electo, yo he sido interina estos 13 meses, reemplazando por la edad de nuestro alcalde, pero voy a trabajar, tengo una experiencia en las provincias donde me demanden, desde lo privado, tengo un plan hermoso de viviendas sociales, voy a dejar que, lógicamente, le vaya bien a la nueva autoridad, a su gabinete, a sus administradores, en el momento que vea adecuado, después de que pasen unos meses, también demandaré, como cualquier ciudadana, que se cumplan las promesas electorales, pero la verdad, mi espíritu es de que les vaya bien, pero decir que voy a colgar las chuteras, no, voy a salir como debe salir, es un golpe perder elecciones, yo creo que todo forma parte de la pandemia, fíjese, líderes en el mundo, no le puede ir bien a nadie cuando usted está al frente de una situación, pero también es una experiencia de recapacitar, de humildad, y de seguir con ganas trabajando, por eso el libro que hemos hecho, Trabajar con el Corazón, lo he editado con el equipo municipal durante un mes, va a estar ya en físico, voy a mandar a los medios, ya está en nuestra página web del gobierno municipal, en todas las instancias, para que la gente pueda verlo, y aquí habla de la transformación de la ciudad, de Santa Cruz de la Sierra, durante estos tres periodos constitucionales, del 2015 al 2021, y puedo decirle, Marcela, que es un trabajo con el corazón, eso es lo que es el servicio público, el transformar escuelas, escuelas en precarias condiciones, a grandes escuelas, ahí se puede ver el resumen de todo lo que son las obras municipales, me siento orgullosa de haber formado parte de ese equipo, inclusive transformamos la casona en una casona de visita al público, las condiciones de las escuelas del antes, hay una gran diferencia, debemos cuidar todo este patrimonio, esas fotos me las otorgó el arquitecto Virgilio Suárez de la UPSA, agradecemos lo que son las escuelas, lo que es el patrimonio, estas escuelas tuvieron una mención de la Universidad Católica de Chile, como obras emblemáticas de América Latina y el Caribe. Justamente estamos viendo el antes y el después, principalmente los módulos educativos, que estamos viendo cómo se remodelaron en nuestra ciudad, ahí están, pero arquitecta, ¿alguna obra pendiente que se deje en nuestra ciudad para que trabaje el nuevo alcalde? Claro que sí, también estoy dejándole al día, nosotros hemos conseguido cerca de 300 millones de financiamientos blandos, quiere decir a intereses muy bajos, con años gracias, como es el gran parque metropolitano, ya está listo para desembolso, obras de infraestructuras en la zona sur de desagüe, todo le he explicado, le he entregado, yo me he reunido cinco veces con el alcalde a solas, explicándole todas estas situaciones, mientras nuestros equipos técnicos han trabajado, tenemos la revitalización del centro, ya listo para desembolso, es un proyecto que le estamos dejando, tenemos 69 kilómetros de ciclovía, la obra del BRT, que pudo crear o no polémica, es un buen modelo de desarrollo urbano, de movilidad urbana, que lo he podido explicar a todas las instancias técnicas, está listo para desembolso, los 202 kilómetros de la KFW, de los fondos internacionales de Alemania, quienes agradezco, para 202 kilómetros de nuevos alcantarillados, con sus lagunas de oxidación y regulación, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, JICA también ha hecho un trabajo espectacular, donde ellos quieren financiar la segunda etapa del BRT, y a través del Banco Mundial, el cambio de la iluminación, a una iluminación moderna, todo eso le estamos dejando al alcalde, es decir, puede haber una baja economía, pero hay proyectos y desembolsos, y hay futuro para la ciudad de Santa Cruz. Son más de 10 años que usted trabaja justamente, en esta institución y en la gestión pública, como servidora de nuestra ciudad, ¿le deja alguna nostalgia salir de la alcaldía? Por supuesto que sí, amo lo que hago, mis años de profesional como arquitecta, los he dado con todo el amor, con toda la pasión, con toda la alegría, al lado del mejor alcalde, creo que soy una mujer afortunada, todo tiene un inicio, tiene un final, pero puedo decirle a la población, que estaré siempre pendiente, de la gente que lo necesite, tengo 180 clubes de madres en los barrios, seguiré trabajando con ellas, con los vecinos, desde la instancia privada, trabajando con los concejales electos en las provincias, llevando el modelo municipal, que ha cambiado la escala, y que falta mucho por hacer, por supuesto que sí, que tenemos que seguir pensando en la gran Santa Cruz, pero no estoy triste, porque esta es la vida, voy a volver, eso es lo que deseo en algún momento, en estos momentos, entro en pausa, estos 13 meses han sido muy intensos, le pido de corazón a la ciudad, nos cuidemos, he atravesado, he visto morir personas, he cuidado lo más que hemos podido, porque soy un equipo, en todos los programas de prevención, en el cambódromo, cuídese, use barbijo, conserve la distancia, sé que son épocas muy difíciles, y de sacrificio, pero Santa Cruz tiene una potencia enorme, Bolivia tiene una potencia enorme, y vamos a salir adelante, con ese cariño, con esa fuerza, con el corazón, y con esos ánimos, deseo que le vaya bien, a la nueva autoridad, estaré siempre pendiente, pero decir que cuelgo las chuteras, no, un político ama, servir, servir desde donde le toque, y bueno, estaré en una pausa, trabajando desde lo privado, desde mi profesión, en viviendas sociales, ecológicas, que serán muy baratas, 100 mil bolivianos, casas lindas, para ofrecer en una oferta laboral, que hoy no existe, en Santa Cruz, pero con jardines, con tecnología, con paneles solares, y bueno, es un desafío a futuro. Bueno, y algo muy importante, para un político, es el entorno, es su gente, ¿en algún momento, se sintió traicionada? No puedo hablar de traición, ese audio que se filtró, fue en SPT, un domingo, mire usted, hubo alguna mala intención, lo filtraron un día después, estuvo el audio, separado, no estaba en un contexto, era un contexto bonito, siempre en la política, y la gente, que está con uno, hasta el final, como la y la gente, que no, pero yo creo, que a mí, me tiene que quedar, la satisfacción, que estuve hasta el final, de forma leal, al lado del ingeniero, Percy Fernández Áñez, hay gente muy buena, que vamos a seguir, en equipo, hay gente, que también, como en todos lados, en un matrimonio, en las amistades, siempre hay las personas, que creen, que es mejor irse, a otro lado, respeto, es la democracia, respeto toda esa situación, pero le puedo decir, que somos un equipo, fortalecido, para seguir, accionando, todo, desde donde nos toque estar, para que Santa Cruz, siga mejorando, y creciendo, no solo Santa Cruz, sino, el departamento, hay grandes desafíos, hay muchos ánimos, estamos ante una pandemia, debemos cuidarnos, pero bueno, quería agradecer, a Santa Cruz, el haberme dado, la oportunidad, de servir, de que, las miles de metros cuadrados, que he podido, ayudar a diseñar, desde la instancia, que me tocó, estén plasmados, en una ciudad mejor, con oportunidades, con derechos, de cualquier persona, desde los salones, de velatorio, escuelas dignas, para juventudes dignas, hospitales, miles de obras, son casi 49 mil, entre cuadras, servicios, y obras de equipamiento social, que dan otra estructura urbana, otra calidad, y calidez a Santa Cruz, eso es lo que dejamos, y con esa alegría, quiero expresar eso a Santa Cruz. ¿Cómo deja el cargo? Es decir, que deja, se va satisfecha. Me voy con la frente en alto, satisfecha, fue la primera vez, que intenté ser, la primera mujer electa, cuesta la mentalidad nuestra, en Santa Cruz, a las mujeres, nos cuesta 10 veces más, Marcela, pero no quiere decir, que eso no pueda continuar, en un futuro, tengo toda esa fe, esa esperanza, que en un futuro, lo que Dios me ponga al frente, estaré ahí. ¿Cuán difícil ha sido liderar, una ciudad como Santa Cruz? Y le hablo también, en el tema de ser mujer. Es muy difícil ser mujer, usted nota, esa situación, aún de machismo, creo que somos una de las ciudades, que aún tiene, esas divisiones, me costó, presidir el consejo, pero nunca aflojé, tengo tres hijas mayores, mujeres, dos profesionales, luchando para también, tiene un bebé, poder salir de arquitecta, entonces yo a todas las mujeres, quiero inspirarlas, las mujeres podemos, las mujeres tenemos la fuerza, para cambiar el mundo, desde el liderazgo, desde el lugar que nos toque, y eso es lo que un poquito, tiene que cambiar Santa Cruz, somos madres, somos protectoras, todo eso quise hacer, di las medidas menos, políticas, desde, encerrar a la gente carnaval, pero quiero decirle, si tengo que volverlo a hacer, vuelvo a hacerlo, porque para mí, la prioridad fue la vida, y hoy vemos, que se atravesaron, dos etapas, del COVID, donde Santa Cruz, no tuvo muertes, como el Brasil, Ecuador, nos hemos mantenido, y espero que la autoridad, con toda esta experiencia, siga manteniendo, que vengan las vacunas, que salgamos de esta crisis, y siga adelante Santa Cruz. ¿Qué consejo, por así decirlo, le podría dar al nuevo alcalde electo? Al nuevo alcalde electo, que trabaje con todos, que trabaje desde los barrios, son muchas horas, las que hay que dedicarles, él es una persona, con experiencia política, lo va a hacer bien, que su equipo lo acompañe, es una ciudad diversa, es una ciudad, donde todos pensamos distintos, y que trabaje con todos, es parte del carácter, que he tenido, que he trabajado con todos, y así se debe, seguir, sacando adelante, en una ciudad, en crecimiento, que recibe 70 mil, nuevos vecinos, al año, entonces, un gran desafío, con recursos, que no están, hoy por un censo, de un millón, cuatrocientos, setecientos mil personas, no recibimos, los recursos que corresponden, desde el nivel central, entonces, hay una lucha grande, hay una lucha, de muchos días, de mejorar, lo que haya que mejorar, de seguir creciendo, con los grandes proyectos, que estamos, dejando encaminado, de no descuidar, al ciudadano, al vecino, a la madre, a la joven, de incentivar, a que Santa Cruz, siga empoderándose, y empoderar, sobre todo, a las mujeres. ¿Alcaldesa tiene procesos, en su contra? En este momento, no tengo procesos. ¿Y teme por procesos? No temo, porque las cosas, en los trece meses, que he dirigido la ciudad, lo he hecho con responsabilidad, lo he hecho bien, siempre, habrá gente, disidente, es parte de la democracia, habrá gente política, que quiera hacer daño, me voy, con las manos limpias, con la frente en alto, y tranquila, de haber cumplido, una misión, la mayor misión, trabajar por la población, servir a Santa Cruz, con amor, por eso le pusimos, trabajando con el corazón, tener la experiencia, al lado del mejor alcalde, de la historia, y ser parte, de su equipo, el ingeniero, Percy Fernández Áñez, en los años técnicas, presidir, el consejo municipal, con grandes leyes, como la salud gratuita, para todos, salones de velatorios, regularización, de barrios, son miles de horas, que hemos dedicado, y estos, trece meses, estar al frente, de la crisis, humana, económica, y sanitaria, más grande, de las últimas décadas, el COVID, y he estado ahí, al pie del cañón, no me enfermé, porque Dios quiso, que siga sana, no me he vacunado, aún, a pesar de estar, al frente, en la primera línea, pero, esperando, que nos toque el turno, y, rogando de seguir, todos sanos, recomendar a la gente, que se cuide, que use barbijo, que mantenga la distancia, que no nos aglomeremos, y vamos a salir adelante, y eso es lo que puedo dejar, a Santa Cruz, mi alegría, mi cariño, la fuerza, y bueno, que sigamos adelante. Alcaldesa, gracias, por habernos acompañado, esta mañana. Muchas gracias, Marcela, gracias a todos, y he tomado siempre, la Casa de la TV, con una, con mucho cariño, voy a hacer llegar, los libros, que hemos editado, que estarán el viernes, y bueno, gracias, por darme la oportunidad, de despedirme, de Santa Cruz, y decir hasta pronto. Bueno, la alcaldesa, interina, Angélica Sosa, nos ha acompañado, esta mañana, para hablar acerca, de su gestión, y el proceso, de transición, que se está llevando a cabo, en la alcaldía de Santa Cruz, de la Sierra, gracias, por habernos acompañado, y nosotros tenemos más.